hola que tal mis amigos de rx digital internacional cómo están ustedes este bonito día nos encontramos acá mire en santiago de maría y venimos a buscar la fruta kevin de temporada claro que sí para cada uno de ustedes mis amigos tengan todos muy buenos días o buena mediodía verdad ya para aquellos que ya están a punto de cena de almorzar perdón pues nosotros nos hemos venido aquí en santiago de maría a buscar nada más y nada menos que una rica fruta que hoy en día está de temporada hay variedad mi gente y sobre todo un gustazo que el salvadoreño se da aquí por estos lindos lugares mi gente y no sólo eso también el clima que está súper rico a pesar que en el centro solután oriente está súper caliente acá la fruta está bueno está bien fuerte pero está bien fresca que claro que sí está un clima agradable y pues viene a dar su paseíto verdad su caminadita a comprar a ver pero mire qué rico este clima nos va a ir cansadito ni sudando la gota la gota gorda como le llaman y miren hay fruta y mira hay fruta y tenemos bueno venimos por otra fruta no lo vamos a mencionar porque la granulada remo es de sopraja para todos ustedes a lo que será que tenemos mirar los rincones pero así que la persona que se van conectando quien más le gusta el ni pero mire si y esto ya está para comer o le falta está maduro a ver cuéntenos a ver su nombre bueno nosotros lo compramos acá no sé de dónde viene porque toda esta fruta aquí la acá la compramos acá la compra miren los guineguitos las guayabitas guayabas rayanes desde las rayas que se mira como la guayaba pero tiene pero es diferente a ver que vamos a comprarle a niss pero cuánto valía a 6 por el dólar a 6 por el real no es un dólar entonces a ver hay que venir pero que nos elija ella porque nosotros vamos a dar más vamos a dar verde usted usted sabe el cuánto hay en el punto verdad porque nosotros de esto que es que somos bien saladitos un poco a ver de no hay o sea de que como acá lo compro no sé cuando ya está cuando ya está de cortarlo para madurarlo no acá lo compro maduro ahora no lo podemos comer así si ya está maduro ya de arreglarnos un dólar por ahí y mira que para que te va a enfocar también mira que también estamos en temporada de marañones japoneses mira mira qué bonito qué rico en mi casa hay un palo pero todo era comida ardilla no hombre y mira yo ya tenía tiempo de no comer la verdad de esto porque nosotros la verdad y un sultán es escaso la verdad encontrar de esto no entrando a la tía la andrea tiene un valor bien cargado ella dice la fruta bien deliciosa dice claro claro que sí bien sabrosa vamos a probar por aquí el viento el viento yo creo que esta talla de madurita porque hasta para acá porque vamos a ver una mordida a mordida no tiene que partir a partir al canto mira qué rico y tiene vamos a ver tiene semillita música y a la mitad pero huele igual a lo como se llama a los zapotes tener en el carro huele igual a los zapotes así que es un mini zapotivo pero mira qué rico se mira a ver qué rico la verdad también rico huele como a zapote pero está un poquito diferente el sabor de verdad un mini zapote un mini zapote me lo tiene tiene varias semillas y verdad mira qué interesante la verdad que tiene bastantes semillas y es lo que lo diferencia al zapote de esta fruta la verdad ya que bueno aparte del tamaño la que rico la verdad que está bastante bonito mira así que ahí había un comentario verdad que decía de que esto pido dan gustazo la verdad lo sentimos mucho la intención es es ahí dice como probando ese con estos vídeos algo dice saluditos querido amigo la verdad que sí lo sentimos mucho la verdad pero esperamos que lo disfruten a la distancia y esperamos mandarles algún día verdad solo que sin semillas a ver así que nosotros la probadita mire usted lo parte hacia él con la manito mire y se hace dos tajaditas como dice no se lo voy a comer como candy que casi le daba la mordida verdad sino que mire qué rico la verdad que sí por eso la niña se quiere ir con nosotros a ver mira si tiene bastante semillas y mira tiene como la forma de la de la que sacan de las girasoles mira si usted no se ha olvidado mis amigos de la semana que lo pueda compartir comentar y etiquetar para que más personas vean una que estamos en temporada del nis pero mire mira hasta el juguito que rico vamos a darle la mordida la probadita el juguito primero el juguito porque está bien jugosa la verdad a ver un nombre que está súper rico la verdad que está bien dulcito bien jugosito una fruta la verdad que es algo típico algo que se da en esta fecha todavía y pues esta fecha es solo de fruta mi gente y mira aparte y los marañones como lo tienes los marañones como son los marañones regálenme un dólar entonces para regalar también a probar los marañones japoneses también si no nos vamos a ir sin aprobar de todo un poquito mi gente así que ustedes acompáñenos sobre todo no se nos vaya a ir y hacerle atenta invitación a que lo comparta y siga comentando mi linda gente vamos a darle lectura a esos comentarios no se nos vaya va entonces aquí ahora bueno ahorita que se conectó a chepito verdad a chepito ahora le gustan bastante gestos y también fresquito como tal tal clima aquí está bien fresquito a ver mira y ahí mira se play están los marañones japoneses mira y este me voy a morder a tu honor a ver lo que no más te engorda mira qué rico como vengo el sabor dulce está tengo un poquito así está pero está bien rico para el marañón japonés aquí está en santiago maría súper delicioso otra persona le dicen mamón japonés también pero pero yo conozco como marañón japonés igual que también la verdad que no hay otro nombre porque yo lo conozca y verdad hacer la invitación de que si usted conoce algo otro nombre de estas ricas frutas pues lo comente para nosotros saber un poco más de esta bonita fruta la verdad que ya rico y de ser con mejillas saludos amigos de jose dimas saluditos a la mente dice marañón japonés y separando mil claro que sí así nomás son grandes y deliciosas y mire la verdad que si miren también se le conoce como huevo de chucho dice no sabíamos nosotros antes que la prueba que le queremos mostrar que a mí me están ricos aguacate miran y aquí don samuel hicieron loco mira con tantos aguacatones y bien rico y a la persona que le gusta la flor de isote también ve claro que sí mira a quienes lo hacen hasta en torta verdad hay con tortita otros una sopita buena parte de con huevo la verdad de que tiene diferentes preparación la verdad la flor de isote pero lo que sí sabemos que es rico y la flor nacional es la flor nacional no es el mozote mi gente así que mire como digo tenemos aguacate por acá mira súper deliciosa y también fresco si tenemos los y esto como llaman los zapotes mira ve porque ya no tuyo como siendo la fruta ni para que lo probamos el maraño japonés los botas tronadores los guinellitos a tapar mi grado dice en pupusas son buenas también dice mire ve que es este que me olvida a rayar botón bueno hombre de eso para que me por un cerebro porque me volvía todo bien el jabón y los cortes corona que así que vamos a ver a ver qué interesante pero mira también ahí tiene algo que para muchos la verdad que es un fresquito que nos encontramos en toda esquina y es el fresquito de tamarindo pero ella solo tiene la la muy semillita ahora como dicen y mira que rico para hacer el fresquito tamarindo así que bienvenido a toda la presión contando mire ahí también aquí ante amarilla usted encuentra variedad de cosas y bien barato bien barato porque mira nosotros aquí verdad con dos dolaritos y mira llevamos bastante fruta para toda la semana a ver probaste el maraño y el palo despediendo claro que sí miren mis amigos la verdad no es por darle ojitos pero esto está bien rico verdad y pues nosotros sólo lo que hacemos es mostrarle estas bonitas imágenes panorámicas para que ustedes vean y disfruten y sobre todo recuerden verdad de sus raíces así que un buen provecho para ustedes buen provecho para mí así llamarle la mordidita ahora a este rico maraño que rico como mordemos que está bien bueno y mira se mira como si fuera algodón la parte cita de la comidita mira mira que rico en la raíz pero miren qué rico mire se mira como si fuera algodón la verdad y eso es lo que lo caracteriza que no se lo olviden de compartirlo comentar este bonito vídeo así que muchísimas gracias gracias y como ir finalizando con una panorámica de acá de santiago de maría mi gente así que no se nos desconecte que vamos a estar lanzando en vivo en el transcurso de la tarde de la tarde lo que resta del día misterios amigos así que muchísimas gracias la pregunta dice ay ya 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 leímos todos los comentarios mire esta es la calle principal la que va a verla para el parque y esta es otra calle pero usted cruza va a salir a la panamericana me así es así que muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas con el señal de guerra digital internacional demonios hasta la ciudad de santiago maría así es andamos buscando otras frutas por no se la vamos a mencionar por donde la encontremos se la vamos a mostrar y vamos a ver cuánto de usted la conoce así que este momento le mostramos los misterios y los marañones japonés y los jocotes los aguacates la verdad que está súper rico variedad de fruta en esta época en esta fecha no ha de faltar la fruta así que claro que sí así que estén pendiente porque vamos a lanzar otro vídeo desde acá de santiago maría súper bonito súper interesante porque usted lo puede compartir con sus amistades así que nos despedimos y deseamos bendiciones para todos gracias a usted seguimos creciendo somos rh digital internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde santa maría el salvador centroamérica